Te amo, moneda, te amo Al viento te amo Si sale cara diré que tu amor está muerto Yo te amo, me siento que amo Un hombre sobre ti Un fuego dentro del alma quemando en la cama Mas yo tiemblo sintiendo tus senos Te odio y te amo Mi mariposa que mueve agitando las alas Atiendo el amor en sus brazos Y el de mi propio fracaso Hoy necesito tenerla Voy a hablarle con coraje y oye Amor Y ahora perdóname Solo recuérdame Abre la puerta un pierdero sin armas viejecito Y dame tu vino ligero Que has hecho mientras no estaba Y las sábanas del lino Dame el sueño de algún niño que da huertas Soñando con nubes Déjame trabajar Hazme abrazar a una joven que plancha cantando Y hazte rogar un poco Antes de hacer el amor Viste de calma tu furia Y tus pardas Y tus pardas sobre la luz Yo te amo Y ahora perdóname Solo recuérdame Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Y dame tu vino ligero Que has hecho mientras no estaba Y las sábanas del lino Dame el sueño de algún niño que da huertas Soñando con nubes Déjame trabajar Hazme abrazar a una joven que plancha cantando Y hazte rogar un poco Antes de hacer el amor Viste de calma tu furia Y tus pardas sobre la luz Yo te amo